El Rotary Club de Rosario del Tala todos los años hace entrega de diplomas a los mejores alumnos a los alumnos que se destacan en algo y en el año 1996 en el Teatro Municipal Jorge Alfredo Alacino de Maciá se llevó a cabo esa entrega con las cámaras del canal local con las cámaras de los viejos VHS grande estuvimos cubriendo el evento luego de la entrega de diplomas un número artístico Dante y Carol Carol Oryberger, Dante Lorenz que eran el número artístico que andaba para todos lados en esa época bailando tango con la cámara del canal local entonces en 1996 la entrega de diplomas del Rotary Club de Rosario del Tala y esto es lo que logramos el número artístico que andaba por todos lados en ese momento que no era el número artístico que andaba por todos lados en ese momento con la cámara del Tala y esto es lo que me parece que irás por todos lados en esa época la oportunidad de alluminación son, sin duda, las oportunidades que nos podemos congregar para homenajear en un acto con carga emocional, para premiar la hondura de un sentimiento con toda la vibración del alma que encierra como este sentimiento es real y verdadero y se refleja en la amistad. La comunidad de Maciá y el Rotary de Rosario del Sala con satisfacción se reúnen aquí para homenajear a quienes han sido elegidos por sus propios padres como los mejores compañeros de sus cultos. ...utilitarista, en el cual el real de amistad más de una vez queda relegado, pues lo que cuenta para el hombre de nuestro tiempo es el hoy, lo inmediato. Por eso, con actos como el de hoy, apostamos a la capacidad inagotable de este hombre, que es la de soñar sueños que generan ideas y desafíos, constituidos sobre la base de la amistad. Porque la palabra amistad pertenece a aquel tipo de palabras que no sólo con su sentido hablan a la mente, sino que también llegan al corazón, despertando varias resonancias afectivas. Para referirse al acto, hará uso de la palabra el señor presidente del Rotary Club Rosario de Sala, el ingeniero Juan Carlos Ibarra. ...autoridades escolares, alumnos, señoras, señores, amigas y amigos rotabias. La institución, la cual presido, cuya meta es el servicio a la comunidad y el reconocimiento a las virtudes humanas, distingue anualmente a quienes, en cada establecimiento educacional, al concluir su correspondiente ciclo electivo, se ha destacado por sus virtudes humanas de entrega solidaria hacia sus condisciplos y hacia la comunidad. Por tales motivos, se ha instituido una norma para distinguir al mejor compañero haciendo justicia con las personas que se destacan en el medio en que se desenvuelven, brindando todo lo que ellos poseen en beneficio de sus semejantes, sin esperar ningún tipo de reconocimiento. Esta es una virtud que no todos los seres humanos poseen y practican. Por ello, ustedes, que han sido elegidos por nuestros propios compañeros para ser acreedores a esta distinción, no pueden dejar de sentirse orgullosos en el buen sentido de la palabra. Por cuanto el logro alcanzado, no es consecuencia de haber sido indigitado por nuestros profesores o maestros, sino que obedece a una conquista exclusivamente conseguida por vuestro comportamiento durante la convivencia con aquellos que han manifestado su agradecimiento por todo lo que ustedes han regalado con vuestro proceder solidario para con ellos. Esta elección, que hoy nos hace sentir felices, es lo que Rotary quiere destacar ante nuestra comunidad, otorgándole un diploma que lo acredita como los mejores compañeros, título glorífico que señala ante nuestra sociedad cuál es el modelo de vida que tenemos que adoptar para conseguir un mundo mejor, es decir, convivir sin odio o a rencor, sino con amor y felicidad. Por ello, Rotary Club, Rosario de Tala, los felicita sinceramente, invitándolos a que sigan durante toda vuestra existencia por este camino, regalando paz, amor y felicidad a los demás. Muchas gracias, buenas noches. Estos premios se cumplen con una premisa, que es dignificar toda actitud elevada en servicio de la comunidad. Estos jóvenes que han dado lo que tienen y lo que han podido, estimulando bondad, consejo, ejemplo, ejemplo, inspiración, que fueron moneda que ellos mismos hicieron circular con sus propias almas entre sus compañeros. Somos. Pedimos que los elegidos mejores compañeros traten de subir por los laterales. Escuela número 5, León Sola, tercer año, tercer ciclo, Oscar Rubén Curtón. Escuela número 5, León Sola, tercer año, tercer ciclo, turno, mañana. Martín Ezequiel Albornoz. Martín Ezequiel Albornoz. Martín Ezequiel Albornoz. Señor José de Ulquiza. Tercer año, tercer ciclo, turno, tarde. Ramón Emilio Enrique. Esteban Echeverría, tercer año, tercer ciclo, Nélida Ester González Señor Echeverría, tercer año, tercer ciclo, Nélida Ester González Señor Echeverría, tercer año, tercer ciclo, Nélida Ester González Señor Echeverría, tercer ciclo Centro de Capacitación Laboral número 39 Corte y confesión, Adela Elvira Dalmigón de Bufa Entrega, señor Persigalde Gracias 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 Centro de Capacitación Laboral número 39 Cocina y repostería, Zulma y Nézlo Ceti de Victoria, señor Paulone Gracias 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 Escuela Especial número 28, Eva Perón Jorge Luis Sánchez Entrega, señor Paulone Gracias 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 Centro Educativo Nivel Secundario número 105, quinto año, María Milagros Velázquez, señor Jorge Gracias Gracias Escuela Provincial de Nivel Medio número 51, agrotécnica, gobernador Maciá, quinto año, Héctor Arnoldo Franco Gracias Escuela Provincial de Nivel Medio número 67, José María Paz, quinto año, Ana Estecho, señor Gracias Candidam judging Dereza Díaja Dereza Dereza Derezar Escuela Provincial de nivel medio número 77, José María Paz, quinto año B, Andrea Cardón. Escuela número 72, doctor Delio Panusa. Tercer año, tercer ciclo sustantivo, Rocío Palacios. Doctor Delio Panusa. Qué mayor expresión de la mitad que ser elegido mejor compañero con los mismos padres. Por eso hoy estuvimos aquí, para fomentar desde este modesto acto la humilde conducta de actual siempre como el mejor compañero. Construyamos el futuro con acción y visión. El Rotary Club y su comunidad cree que actos como el de hoy inducen a una actitud de vida. Quedará justo en la edad adulta y podrá ser testimonio con los años del sentimiento mutuo, de la amistad y de la buena voluntad entre los hombres. Bases para una convivencia armónica. Por eso agradecemos la presencia de todos ustedes y por compartir este emocionado momento. Con una milonga perteneciente a la escuela de danza premier. Son Dante Cincaroto. Una taquito militar. Son Dante Cincaroto. Son Dante Cincaroto. Son Dante Cincaroto. Son Dante Cincaroto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!